El choque todo listo, todo preparado, ¿cómo está el Ibarra? No me vayas a decir que es jodido, porque, bueno, un poquito, un poquito. Bueno, yo lo único que puedo decir es que dentro de la plantilla que tenemos actualmente, estoy orgullosísimo de mis futbolistas, el otro día hicimos un partido muy serio y muy correcto, y... Sí, tenemos... Y no... No pudimos ganar, porque tuvimos nuestras opciones para ganar el partido, y al final lo perdimos, felicitar al Tagorente y ya está, pero bueno, ahora mismo nosotros estamos fuera del descenso, que es para lo que estábamos allá, y bueno, estamos incorporando futbolistas para esta semana. Bueno, pues todo listo, todo preparado, va a comenzar a rodar el balón aquí en el Vicente Carreño, de Corralejo, la va a poner en movimiento el equipo visitante, que es el Gran Tarajal, juegan, repito, por el Unión Puerto Paco Lasso, Alberto Héctor, Teto Cone, Tibu Cebolla, Sandro Rodriamín y el Chata. El equipo visitante, el de Coca, con Agonei, Bajopa, Los Carlos, Anco, Richer y Adargo, Malina de cobertura, Iván, Arón, Alex Conguiu y Héctor, y arriba Caliche, junto con Samuel, la pone en movimiento, la pone en juego, y al equipo verde, balón para Carlitos, tocando de primera atrás para Richard, levanta la cabeza, va a golpear en largo, pelotazo arriba, buscando a quien, busca, buscaba la cabeza de Héctor, va a tratar de controlar y controlar a Cebolla, mete la pierna, falta, hay falta favorable al conjunto local, falta, que señala el colegiado chicharrero, William Luis Acosta, decíamos que aquí en el Vicente Carreño, José Balón, en profundidad, a mi posición anteregulamentaria, con los comentarios de Michel Brito, técnico de Libarra, pero que, pero que, ha vivido muchos derbys, muchos partidos, muchos partidos entre el, entre el Unión Puerto y el Cotillo, por aquí, pero bueno, tú aquí en este campo también, un campo de tierra, ¿no? Era campo de tierra y también jugaste derbys, con el Corralejo. ¿En aquella época o con el Playas? Yo jugué un derbi aquí contra Santana, Santana en el Corralejo y yo en la Unión Deportiva Fuerteventura, aquel año que desapareció. ¿Cuando desapareció el Fuerteventura? Sí, jugamos aquí. Pero como míster, como entrenadores. Como míster, como entrenadores. Yo te hablo de a mí como futbolista, también pegaste patadas aquí, ¿no? Unas cuantas. Bueno, alguna di, sí, alguna di. Pero era más contra la pared, era Corralejo la pared en aquella época, sí. Ojo, porque ahí estaba que se marchaba Samuel, pero recupera el Unión Puerto, balón para el capitán Héctor, que la quiere poner hacia Chata, Chata que quiere jugar atrás, presión de tres futbolistas verdes. Ahí saque de banda para el equipo, Cangrejo. Estamos ya, buscamos ya los dos primeros minutos de partido de esta primera parte aquí en el Municipal Vicente Carreño, con ese cero a cero en el marcador, en el derbi de la tercera división, el derbi majorero. Juega el Gran Tarajal, balón arriba, recupera el Morelito para el equipo azul. Ahora toca Caliche, Caliche quería jugar de primeras para Héctor. Ha vuelto a recuperar Sandro, Sandro que la pone atrás para Alberto. Alberto se la juega a Teto, Teto jugando por delante de la frontal, levanta la cabeza. Le va a ir a presionar Alon, el golpeo y desplazamiento largo por parte de Teto. Qué bueno el desmarque de Cebolla, la echa al suelo, pierna izquierda. Ojo porque es zurdo cerrado, quiere irse, quiso regatear. Ahí van, el balón ahora, no hay falta, indica el colegiado que no hay falta. Recupera nuevamente Teto, altura línea divisoria, levanta la cabeza, va a golpear buscando arriba. Pero ahí la ventaja va a ser para Richard, aunque la echa al suelo, quiso matarla. Ahora, Rodri, balón para el conjunto visitante, balón para el Gran Tarajal. Bueno, primeros compases y poco se puede decir todavía, ¿no, mister? Sí, bueno, el tope de contacto de los dos equipos y, bueno, mucho balón en el centro del campo. Hay que esperar todavía a que esto se vaya animando un poquito. Va a sacar desde la banda, SAC va a sacar desde la banda el futbolista, el conjunto visitante. Ha recuperado Tibu desde el suelo, bueno recorte de Tibu con pierna izquierda, puede cambiar. Ve el desmarque de Chata, pelotazo largo buscando la espalda de Carlitos, mete la cabeza a Carlos. Va a recuperar el lateral de Gran Tarajal, falta. Hay falta, hay falta favorable al Gran Tarajal. Falta favorable al Gran Tarajal. Falta a la altura del lateral derecho. A la altura del lateral derecho va a golpear el propio Richard, buscando ahora de derecha a izquierda. Balón que la va a echar al suelo, Caliche. La pone Caliche en el suelo junto con el Alberto, recupera Caliche, juega hacia Héctor. Héctor prácticamente en la media luna. Caliche a punto estuvo de recuperar, vuelve. Ahora quien ha recuperado es el Cebolla, mete la pierna a Iván. No le quiere dejar salir de ahí, se va el Cebolla. Ahora se fue de Iván, pero no pudo evitar que el balón se perdiese por línea de banda. Sacará por lo tanto el Gran Tarajal. Rápido, largo, buscando para Arón. Toca de primera a Sarón, quiere dejar para Caliche. Mete la pierna a Teto. Balón arriba, va a saltar a Dargoma. Toca de cabeza a Dargoma. El balón que se le va a caer a Sandro. Sandro que la echa al suelo con el pecho y falta. Falta ahora de áncor. Falta de áncor sobre Sandro. Sobre Sandro, ¿dónde pueden estar las claves aquí? Si es que hay claves, Mister. Como te comenté al principio, yo creo que el tema está en los pequeños detalles, ¿no? Sobre todo en las jugadas de estrategia. Y ver qué equipo de los dos se hace con el control del juego una vez iniciado. Porque ahora mismo cómo está en fase de tanteo un poco. Ojo porque ahí a Trancas y Barrancas se la lleva el Unión Puerto por mediación de Sandro. Balón que se pierde por línea de banda. Metió la pierna a Caliche que está arengando a los suyos. Porque, bueno, pues sabes perfectamente que algo que identifica el gran Tarjal en esta temporada es que los 10, 15 primeros minutos hay veces que parece que no han bajado ni de la guagua. Sí, pero bueno, es un equipo que tiene muchísimos recursos para solventar ese tipo de problemas. Y necesita un día de hacer muy poco para hacerte gol. Y, bueno, tiene muchísimos puntos a base de seguir trabajando todo durante todo el partido. Y como tienen una pegada espectacular, pues muchas veces pasan por encima de los rivales de tercera edición. Ha tocado de cabeza tímidamente, creo que era Rodri el que remató tímidamente. Y el balón llegó a las manos del guarda Metagonay que juega ya por debajo, por arras de hierba. Sobre Richard. Richard que va a tocar en horizontal. Levanta el balón para Anchor, colocado en la izquierda, levanta la cabeza a Anchor. Pelotazo arriba buscando a Héctor Figueroa. Toca de cabeza a Héctor Figueroa junto con Teto. Se mete Teto en el medio y envía el balón directamente a la banda para que la ponga en juego el equipo verde. Va a sacar el gran Tarjal. Buen ambiente, ¿eh? Al final, poco a poco, ¿eh? Las gradas. Vemos la de enfrente, pero tenemos también aquí a la izquierda la grada azul donde se encuentran, pues bueno, los aficionados. Guiris, Guiris, del Unión Puerto. Una buena peña. Nuevamente saque de banda favorable al gran Tarjal ha sido Tibu. ¿Conocías al morenito, al futbolista del Unión Puerto, a Tibu? No, la verdad que no. Otra vez Anchor que saca, deja para Arón, la echa solo Arón, se va Arón, trataba de irse de la marca de Alberto. Recupera a Sandro, juega para Tibu. Bueno, el toque de Tibu hacia la izquierda para Chata. Chata tiene frente a la Carritos, levanta por encima. Ha interceptado ahora Alex Congiur, recupera el capi Héctor. Balón largo de Héctor, buscando la diagonal, buscando la espalda. Ahora de Anchor, pero el balón se pierde directamente por línea de banda. Va a sacar, por lo tanto, el gran Tarjal cuando se cumplen ya. Buscamos ya casi, casi, casi el minuto 8 de partido. El 0-0 en el marcador y todavía, bueno, por los equipos tratando de tomar posiciones. De ver cómo se coloca, cómo se posiciona el rival. Y los primeros minutos de tanteo. Aquí en el Vicente Carreño decíamos que el Unión Puerto llega con 26 puntos, 37, 11 más. Tiene el gran Tarjal, pero eso evidentemente no se nota. Prácticamente cuando hay un Derby, Mister, la diferencia de puntos no existe. No, eso no. Ahí lo que sí estoy viendo es que el campo, en el fondo donde está la portería de Agonei, se ve como demasiado caucho. Sí, yo creo que es que está poco, 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 mal, 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 mal esparcido. Mal distribuido, ¿no? Sí, mal distribuido, mal distribuido. Juega ahora ahí en el círculo central Iván, Iván que toca atrás para Dargoma. Dargoma levanta la cabeza, puede ponérsela para Caliche. Juega hacia la izquierda para Anchor, no hay ningún desmarque por ahí, por la izquierda. El balón que se iba para Arón, recupera Teto que se puede complicar. Metió la pierna, Arón. Y bueno, pues estos primeros compases, juego muy directo por parte del Gran Tarjal, buscando siempre arriba. Sí, el Gran Tarjal tiene problema en la salida de pelota, porque tapan a Richard, que es el que quizás más criterio tiene en la defensa de ellos. Y le cuesta sacar la pelota jugada. Y en el puerto lo que tiene es esto. Desde el momento que roban tienen velocidad y como tienen calidad también arriba. Yo creo que el Santana lo quiere esperar un poquito y fíjate como el 9 va con Richard para que saque la pelota a otro. Y bueno, Santana es un maestro de estas cosas y sabe estudiar bien los partidos. Bueno, pues efectivamente como apuntaba Michel Brito, estaba tapado Richard. Tiene que ponerla el propio guardameta. Va a ser Agonei el que golpea con la pierna derecha. Toca de cabeza a Cone. Balón que se va a zona de nadie. Deja a Carlitos que el balón se pierda por línea de banda. Sacará el equipo verde. Todavía no hemos llegado. No se ha cumplido el primer cuarto de esta primera parte. Y los dos técnicos fuera de banquillo. Santana más explícito si cabe, dando más órdenes, más instrucciones que Coca. Cuando vuelve a recuperar con el balón arriba de Cone. La ventaja es para Adargoma que ha metido la pierna. Y ahora está protestando el delantero centro. Le estaba protestando al colegiado la entrada de Adargoma. Que evidentemente el central va con todo. Va con la cabeza, con el pecho y con lo que lleva por delante. Adargoma es lo que hiciera cualquier entrenador de tercera división en su equipo. Es un central muy agresivo, muy contundente. Y que encima en estrategia te da muchísimas cosas. Y que tiene un grado de compromiso espectacular. Es un futbolista de tercera división de los llamados top. Pues Adargoma que vuelve hoy al equipo titular. Después de haber estado dos partidos sin poder vestir la elástica verde. No pudo jugar en el municipal de Las Nieves en La Palma. Tampoco lo hizo el pasado fin de semana. En un partido muy importante frente al Atlético del Paso. Estaba evidentemente guardándose. Estaba tratando de recuperarse porque nadie quiere perderse un derbi. Va a golpear Richard desde su zona. Lateral derecho, el golpeo arriba. Para que toque de cabeza aquí en el balón. Ahora para Samuel dentro del área. Samuel con dos futbolistas. Reclamaba una posible mano. No ocurre absolutamente nada. Indica el colegiado y la va a poner en movimiento ya el guardameta Paco Lasso. Paquito que la echa a ras de suelo. Para golpear prácticamente desde el balcón del área. Balón arriba. Va a saltar a Dargoma. Tocó de cabeza. Peinó hacia atrás. Rodri. Va a ser una lucha titánica ahí. Sí, ya. Primeros compases. Tanto uno como otro quieren marcar territorio. Y están teniendo ya sus primeros encontrosos. Fíjate que la jugada antes en un balón largo de Richard. En una falta, en un fuera de juego. Hay una prolongación dentro del área y el Gran Tarajal genera bubi, ¿verdad? Eso es lo que te estábamos comentando antes. Le necesitan muy poquitos recursos para generarte oportunidades de gol. Y con la pegada que tienen, tienen que tener muchísimo cuidado. Bueno, imagínate lo que tiene Coca en el banquillo. Tiene a Borja, tiene a Kylian, a Abraham, a Iván Sánchez, a Óscar, a David Figueroa. Pues, sí. ¿Te quieres llevar alguno para el país? Sí, me lo dan a los seis, me lo llevo a los seis. Ahí saque de banda favorable al Gran Tarajal. A la altura, línea de medios. Va a ser lateral derecho. Carlos la quiere poner para Héctor. Toca Héctor de cabeza que las lleva todas. Mete la pierna pero en el semifallo. Teto, el balón arriba. Toca de cabeza Iván. No va a llegar Caliche. Ojo a la salida de Alberto. Se va Alberto por el carril derecho. Lo tiene abierto. Busca en profundidad. Bueno, el balón para Sandro. Metió la pierna de Algoma. Llega con todo. Anchor. Para reventarla y recupera ya Iván. Vamos a ver la salida del Gran Tarajal. Balón hacia la izquierda para Caliche. La va a echar fuera. Va a echar la pelota Caliche fuera. Porque se ha quedado tendido en el terreno de juego el delantero centro Rodri. Minuto 13 ya de partido. De esta primera parte un delantero de envergadura también Rodri. Sí, sí, sí. Un chico que las pelea todas. Yo es la primera vez que lo veo. Pero bueno, si Santana lo tiene ahí por algo es. Porque tiene a Trujillo también fuera. Y son delanteros del mismo corte. Muy peleones. Que tienen una muy buena cobertura técnica. Y que muchas veces se les busca para que aguanten las pelotas a sacar al equipo. Y yo creo que se está bregando con dos de los mejores centrales de la tercera división. Como son Richard y Adar Goma. Y va a tener una pelea muy dura. Oye, ¿cómo estás viendo la tercera? Después ya hemos rebasado ya el Ecuador. Hemos comenzado la segunda vuelta. La tercera está siempre más o menos igual. ¿No? Cualquiera puede ganar en cualquier campo independientemente de las posiciones que ocupen. Sí, sí. Yo creo que todavía... Hombre, ahora empiezan a variar las cosas. Porque sobre todo los equipos grandes se están reforzando con muy buenos futbolistas. Y yo creo que a partir de ahora se va a empezar a partir. Desde el octavo puesto pues pelearán por meterse en el play-off. Y de ahí para abajo pues pelearemos todos por sacar el equipo de la quema, ¿no? Ahora empieza a partirse la competición. Y esperemos que por el bien mío y de Ibarra pues empecemos a sumar y llegar a 44 puntos lo antes posible. Bueno, pues ahí va a lanzar la falta el Gran Trajal. Falta favorable al equipo Cangrejo. Unos 8 metros en campo del Unión Puerto. Balón arriba, muy arriba, muy pinchado. La ventaja es para Paquito Lasso ante la presencia de Iván. El balón caía, ha llovido prácticamente del cielo. Cuando golpea Paco Lasso tratando de buscar arriba, tratando de sorprenderme. Mete la cabeza Anco, recupera Sandro. Ojo porque es zurdo cerrado, falta. Es zurdo cerrado. Sandro recortó bien hacia su pierna. Una buena y se fue de Arón. Este le interceptó. Falta favorable al Unión Puerto. La juega ya rápido para Cebolla por banda izquierda. Recupere, recorta a Cebolla con la pierna buena que es la zurda. Mete la cabeza a Caliche. Caliche en posición defensiva prácticamente como lateral zurdo. Vamos a ver que la echa al suelo. La mata Tibu por el control del morenito. Tibu que la pone para Alberto. Alberto de primera hacia Sandro nuevamente. Sandro que recorta. Juega atrás otra vez. Pero esta ocasión para Teto. Teto tiene junto a la Tibu. Ahí está Tibu recortando. Ojo porque ahí no puede perder ante la presión del Gran Tarajal. Balón para Sandro. Sandro que controla. Apertura hacia la izquierda para Cone. Está dominando. Parece ser. Parece ser que el Unión quiere hacerse con el control de la pelota. Sí, el Unión quiere practicar el juego combinativo. Y el Unión utiliza más el fútbol directo. Y bueno, parece que quieren coger el control del juego del Unión Puerto. Ojo porque ahí estaba el balón. Entraba buena la combinación ahora entre el lateral derecho Alberto y el Cebolla en esa banda derecha del equipo azul. El 1-2. Se metió de por medio a Dargoma para enviar el balón a córner. Córner que no, saque de banda. ¿Has hecho saque de banda mal? No, 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 no. Claro, 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 claro. Hay que sacar. Yo creo que había sido saque de esquina. No lo sé. Si saque de esquina y si es saque de banda es pegadito al palo de córner. Si es saque de banda es pegadito al palo de córner. Pero me da la impresión de que es saque de esquina. Sí, sí, saque de esquina. Va a ser Sandro. Quien va a golpear a pie cambiado. El córner botado a la derecha. A la izquierda de la portería que defienda con ella. A la derecha evidentemente del ataque del conjunto azul. Va a golpear Sandro. Levanta la mano. Balón al primer palo. Lo toca de cabeza Iván. Tiene que salir de ahí ya el equipo de Coca. Y otra vez el balón nuevamente para el conjunto local. Por mediación de Sandro. Sandro para Tibu. Tibu que la toca para Amin. Amin que juega atrás. Deja el balón a los pies de Cone. Cone que retrasa para Paco Lasso. Y eso hace que el equipo verde le dé tiempo para salir de ahí de la trinchera. Otra vez el esférico con los pies de Cone. Cone que busca a Chata. Chata tiene junto a la Carlitos. A punto de recuperar. No ha entrado todavía en juego. Tocó muy pocos balones. Y eso lo nota. Lo acusa el Gran Tarajal. Si Alex Congiu no entra en contacto con el balón. Lo nota. Ni Ale ni Alon están participando. Que son los futbolistas que juegan por delante de Iván. La verdad que ahora mismo el Gran Tarajal tiene que plantear alguna variante para poder solventar eso. Porque el Unión Puerto poco a poco les está decomiendo el partido. Poco a poco tocando el equipo de Miguel Santana haciéndose con el control del cuero. Con el control del partido también juega Alex Congiu. Alex que trataba de jugar ahora. Lo que ha provocado ha sido un saque de banda favorable a su equipo porque estaba en una situación bastante comprometida. Te decía al principio que 500 espectadores. Yo creo que hay más de 500 espectadores porque como viene siendo habitual en la zona VIP, en la cantina, pues hay casi 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 50 personas más o menos. Más luego la grada principal. Sí, una buena entrada. Una buena entrada. Ojo porque ha perdido Carlitos. Mete la pierna Iván. Y el balón que se va hacia la demarcación del lateral derecho. Llega Dargoma para romperla y jugar con Carlos. Carlos que toca de primera. No ha indicado nada el chicharrero. Se va por esa banda. Trataba de irse Samuel. Saque de banda favorable al Gran Tarajal. Tiene que dejarla Samuel. Trataba de apoyarla. Le iba para ofrecerle un apoyo. Héctor Figueroa. Pero ha dejado para que sea Carlos quien ponga la brota en juego. Carlos que toca nuevamente hacia Samuel. Samuel con Héctor. Sale por ahí. Falta, pero falta favorable al Unión Puerto. Se está embarullando demasiado el partido. Todavía no hemos llegado. Si ya se ha cumplido ya el primer cuarto de hora. Llevamos ya 18 minutos. 18 minutos ya, míster. Sí, la verdad es que hay un medio barullo ahí en esa banda. Pero bueno, es típico de partidos. Mucho barullo, mucho rebote. Mucha tensión. Y bueno, parece que se está empezando a animar un poquito la cosa. Juega Tetón horizontal para Cone por delante de la frontal. Cone que levanta la cabeza. Vuelve a jugar hacia la izquierda para el capitán Héctor. Otra vez para Cone. Levanta la cabeza al central. Busca arriba. Qué bueno balón para Cebolla. Peina el Cebolla. Hay falta. Ahora llegó a Dargoma. Llegó a Destiempo. Metió la cabeza al Cebolla. No tiene prisa el Gran Tarajal. Aunque decía al principio que le va un poquito más en ello. Le va un poquito... No la vida. Pero sí mucho más al Gran Tarajal que al Unión Puerto. Y digo porque si se escapan los de arriba. Ayer perdía el Marino. Mister, estuviste viendo el partido Santa Úrsula-Marino. Sí. Difícil aquel campo, ¿eh? Sí, un campo complicado. Un campo de tercera división de los de verdad. Ahí apreta mucho Santa Úrsula. Y yo creo que el resultado final fue merecido. Incluso yo creo que el Santa Úrsula pudo haber metido algún gol más. Y la verdad es que el Marino ayer no fue de sus mejores partidos. Porque los he visto en otra ocasión. Y la verdad es que el Marino tiene un muy buen equipo. Pero bueno, ayer el Santa Úrsula puso más cosas. Y para mí fue digno vencedor del partido. Bueno, pues caía el Marino y el Tenisca. Tiene la opción, la oportunidad de ponerse líder. De ser líder, pero les decía que el gran Tarajal tiene que sumar de tres. Para que los de arriba, los cuatro de arriba, no tomen demasiada ventaja. Pongan tierra de por medio. Balón buscando a quién. Balón buscando a nadie. El cuero que llega mansamente a las manos del guardameta Gonei. Se desespera Miguel Santana porque ha sido una ocasión desperdiciada. Una jugada a balón parado cuando ya juega. ¡Ostras! Una entrada ha sido durísima por parte de Alberto. No indica nada el asistente. Ahora sí. Ahora levantó la bandera el asistente. Anchor que no le dice nada, pero ha tomado la matrícula. Sí, fue una entrada fea. Una entrada dura, sí. Una entrada bastante fea. Sí. No ha dicho nada el lateral de Gran Tarajal. Tampoco aceptó las excusas de Alberto. Balón buscando el segundo palo. Y ahí la ventaja es total para el guardameta Paco Lasso. Poco peligro, poco peligro porque esos balones aéreos las ventajas son siempre de los centrales. Juega el Gran Tarajal por mediación de Iván. Sombrero por encima. Bota la pelota. Va a llegar el balón aquí en las manos del guardameta Agonei porque tocó mal el cebolla. Y juega ya que mal ha sacado a Agonei. Agonei que ha sacado mal de portería cuando lo tenía todo a su favor para entregarle a su compañero Carlos. Y el balón se pierde por línea de banda. La pone en juego ya el Unión Puerto. Balón para Carlitos. Pelotazo arriba. Va a tocar de cabeza. Venía de posición antireglamentaria. Venía de fuera de juego. Y el balón es para... El balón es para... Para quien quiera. El balón es para quien quiera. Que la coja para él. Ahí está el saque. Ha indicado falta. El colegiado falta no. Venía de posición antireglamentaria. El delantero Héctor Figueroa. Juega ya el Unión Puerto. Balón ahora de Tibu para el guardameta. Pelotazo largo de Paco Lasso. Mete la pierna sin dejarla caer Carlitos. Toca otra vez Carlos de cabeza. Y balón que se pierde a la banda. Está intentando jugar poco. El Gran Tarajal no la echa al suelo. No tiene la posesión. Mira que tiene peloteros ahí. Sí. A mí y el Cebolla están buscando en la espalda. A los medios centros de ellos. A las medias puntas de ellos. Y le están generando siempre superioridad. Y van por dentro. Y desde el momento que el Unión Puerto consiga pasar esa línea de pase. Le puede generar muchísimos problemas al Gran Tarajal. Ahora cuando la siguiente jugada de los... Lo veremos para que se ponen siempre a la espalda de los medios centros. Y si consiguen lanzar ese pase. El Gran Tarajal va a tener problemas por dentro. Pues ahí está la punta de Mitchell Brito. Efectivamente los dos interiores están tratando de buscar las espaldas de sus pares. Cuando va a golpear de portería el guardameta Agonei. No quiere jugar en corto. Y va a hacer el lanzamiento desde ahí. Desde el área chica. Minuto 22 de partido. Golpeo de Agonei. Pierna derecha. Balón arriba. Al filo de Corralejo. Va a saltar Carlitos. Toca de cabeza a Min. Y la gana a Min. Vuelve otra vez Roddy para pelear. Mete la cabeza a Min. Falta. Levantó la pierna en exceso. Héctor Figueroa. Ante a Min. Que se la llevó de cabeza. El balón más atrás. Toca Tibu de primera. Tiene buenas maneras el morenito. Sí, sí, sí. Le da mucho criterio. Y juega rápido. Juega con dos toques tiene. La verdad que me gusta el futbolista. Va a jugar con él. Juega con él para Cebolla. Cebolla que abre hacia a Min. Que le quiere poner segundo palo. Eso es para el guardameta Agonei. No hay nadie tan solamente en Roddy. Y juega ya con él. Hacia Anchor. Se va Anchor por banda izquierda. Vamos a ver si la... Logra a Ilvanar una jugada el equipo local. Ojo porque la se la lleva el Cebolla. Cebolla que pierde ante Caliche. Yo no sé si el campo es que está con demasiada agua. O no lo sé. Porque es que se les va mucho el balón. Lo que te comentaba antes. Grantara está teniendo problemas en la salida de la pelota. Ni ales con Guión y Arón aparecen. Y lógicamente de medio campo hacia arriba. Lo único que pasa es con juego directo. Juega Tibu. Buena la maniobra de Tibu. Buscando la izquierda. Buscando a Cone. Levanta la cabeza. Juega otra vez para el medio centro. Para el Moreno. Tibu. Pierna izquierda. Tiene, bueno, salvando las instancias evidentemente un físico y una zurda. Pues se parece mucho cuando conduce a Fernando Redondo. El exfutbolista del Madrid. Pero salvando las instancias evidentemente. Bueno, bueno. Fernando Redondo estamos hablando de palabras mayores. Claro, claro, claro. Pero es que este hombre tiene una envergadura tremenda. Y los zurdos que tienen algo especial siempre, ¿no? Ahí está el envío de Cone. Ahí falta. Eso falta. Eso falta, señor colegiado. No lo indica el árbitro. El chicharrero, William Luis Acosta. Balón para el Unión Puerto. Pues llevamos 24 minutos de partido. Y no, los guardametas no han tenido que intervenir en una sola ocasión. Ni un solo disparo, ¿eh? No, la verdad es que en principio ni siquiera en las jugadas de estrategia han habido oportunidades de gol. Que muchas veces en este tipo de partidos se utilizan para decantarlos de un lado o del otro. Y ni siquiera ha habido ni un solo remate a puerta. Ni un solo remate a puerta por parte y parte. Ni Unión Puerto ni Gran Tarajal se acercan a las respectivas áreas. Juega Alberto. Toca de primera para Sandro. Bueno, el controlado de Alberto. Quería jugar otra vez de primera para Cebolla. Balón que se pierde otra vez por línea de banda. Y la verdad es que el Unión Puerto, bien, domina. Tiene la posición ahí. Pero en cuanto llega a tres cuartos ya empieza a diluirse. Sí, igual que el Gran Tarajal tiene problemas en la salida de pelota. El Unión Puerto tiene problemas en la elaboración una vez pasa la primera línea de pase. Ahí pierden la pelota por la presión insistente de Iván. Que es un recuperador nato de balones. Y porque la defensa de Gran Tarajal son cuatro defensas puras. Es muy difícil solventar esa línea. Va a golpear desde la demarcación del lateral zurdo. Va a ser el propio anchor, el encargado de efectuar el golpeo. Estaba hablando con Richard para jugar en corto, pero opta por el desplazamiento largo. Va a tocar de cabeza. Ahí es muy difícil. Aunque Héctor Filedroa es un futbolista que va muy bien por arriba. Pero le hacen un sándwich entre Teto y Tibu. Los dos pasan del 1.90. Teto también va de cara y es un futbolista que también va bastante bien por arriba. Y bueno, también hay una entre Adargoma y el delantero del Unión Puerto de una guerra. Entre Teto y estos otros. Va a sacar desde la banda el Gran Tarajal por mediación de Anchor. Altura del banquillo de Miguel Santana para que se hagan una idea. Tres cuartos de campo aproximadamente. Hacia arriba en campo del Unión Puerto. Juega Aarón. Aarón quería poner a la frontal del área. Recupera a Min. Toca por encima a Min. Suave. Va a llegar Anchor. Anchor de cabeza. Se ha complicado. Le ha echado al suelo con el pecho. Iván. Iván que trata de dar salida por ahí por esa banda izquierda. Juega Iván. Quería jugar. Ahora para Caliche. Se va Caliche. Vamos a ver. No puede Caliche con el último control. Balón para Min. Recupera a Cone. Pelotazo arriba de Cone. Adargoma que deja pasar. Y va a ser Richard. Falta de quién. Falta de Adargoma y cartulina amarilla. Bueno, yo creo que... Tanto pan como queso hay ahí, ¿eh? Yo creo que en esta estación es una acción en la que Adargoma, típico de él, pelea la pelota. Pero no creo que ni mucho menos sea para tarjeta. Para cartulina, ¿no? Pero como ya llevan todo el partido. Sí. Los dos picados. Había que pararlo. Y le tocó a Adargoma. Pues cartulina amarilla para Adargoma. Minuto 26 de partido. Estamos a cuatro para entrar en el último cuarto de esta primera parte. En el 0-0 en el marcador. Aquí en el Vicente Carreño donde se está jugando el derbi. Fuerteventura hoy se lo está llevando a través de Facebook Live. Falta favorable al Unión Puerto va a golpear Sandro con la pierna izquierda. Busca el punto de penalti y tocó que bien llegó Anchor. Desde ahí porque había dos futbolistas azules prácticamente solos. El balón hacia el carril derecho. Mete la pierna izquierda a Sandro. Toca de cabeza hacia atrás Cebolla. La pone con el pecho Rodri. La baja al suelo Rodri. Buena la combinación de Rodri. Apertura hacia la izquierda para el Chata. El Chata que la pone al punto de penalti. Tocó de cabeza a Adargoma. Bajo a Sandro. ¡Fuera! Remató Sandro. Yo creo que ha sido el primer remate, míster. Minuto 27 de partido, el primer remate. Y además no va entre los tres palos. No, creo que Sandro se precipita. Porque incluso tenía espacio para controlar a la mejor. Y Sandro ahí dentro es muy difícil que perdone. Un futbolista que tiene muchísimo gol, muchísima calidad. Raro es que no lo haya metido dentro, sí. Porque en el bote se precipita. Creo que le pegó demasiado rápido. Tenía espacio para haber hecho un doble control. Pues va a golpear, va a golpear el guardameta. Agonei, pelotazo arriba. Va a saltar de cabeza. Falta en estas jugadas, en estas jugadas de estrategia y demás. Es donde puede sacar tajada la gran tarajal. Saca petróleo siempre. El árbitro que viene que es el Tenerife, es muy buen árbitro. Deja jugar. Es nuevo la categoría. Es un árbitro que deja jugar y que es muy joven y sabe manejar muy bien los partidos. Esperemos, es un derbi y lógicamente... Trio arbitral jovencísimo. Sí, y en línea este también nos ha cuadrado a nosotros y es un buen asistente. Va a golpear, va a golpear Alex Congu con la pierna derecha. Vamos a ver todo el equipo, todo el gran tarajal. Las torres arriba, los hombres que van bien arriba. A excepción de Arcor para un posible remate. La pone Alex Congu buscando el segundo palo. Metió la cabeza a Cone. Porque ahí llegaba Richard. Era una jugada de estrategia. Ahí llegaba Richard para cabecear en el segundo palo. Es que bien lo leyó Cone. Sí, Cone es un central de muchísima experiencia. Y lo mejor que tiene, aparte de la calidad que tiene, es que siempre está bien colocado. Es un central espectacular. De lo mejor que he visto de la categoría. Y que encima, creo que dentro del vestuario es un chaval admirable. Pues hay falta, que señala el colegiado chicharrero William Luis Acosta. Y el que golpea es el guardameta Paco Lasso. Pelotazo arriba. Va a saltar Iván. El balón que se pierde. Llega Richard. Mete la pierna. Metió a la izquierda Richard. Y el balón otra vez directamente a la banda. Pasando algún que otro apuro en cuanto el balón pica. Ahí atrás en la línea defensiva. Es que el 9 de Rodri es como un auténtico lobo. La verdad que me está sorprendiendo. Para bien. Para bien. Va a sacar desde la banda Alberto. La pone Alberto al primer palo. Trataba de controlar Chata. Y controla Chata dentro del área. Quiere hacer una maniobra para soltar la pierna izquierda. Despejó Carlos. El balón a los pies de Héctor. Héctor que la pone arriba. Va a meter la cabeza. Anchor. Vamos a ver a dónde va esa pelota para el morenito. Que bien la lleva Cebolla. Que bien se la lleva ahora por banda derecha. Se va a continuar Cebolla. Quiere hacerle uno contra uno. Se va Caliche. Ahí va Caliche. Falta. Se fue Caliche para resolver la situación. Salió de esa maraña de cuatro futbolistas. Y cuando se iba. Ha indicado falta al colegiado. 30 minutos ya de partido. 15 para que concluya la primera parte. Entramos en el último cuarto de esta primera mitad. Y la verdad es que hemos visto muy poco fútbol. Poca emoción también. Porque hay pocas ocasiones de gol. Y yo no sé si en los derbis lo dejáis siempre para el final. Bueno, en la primera vuelta creo que yo no pude verlo. Pero creo que el partido fue muy emocionante. Y 2-2 o 3-3. 2-2, 3-3. 3-3. 3-3. Y bueno, yo creo que los goles se los gastaron en la primera vuelta. Espectacular. Espectacular. Sí que me ha quedado muy clavado en la retina el gol del Capi, el gol de Héctor. El gol de falta directa por encima de la barrera. Y luego empató el Gran Trajal. Sí, fue un partido de ida y vuelta. Un partido de muchos goles. Un partido que yo digo siempre. Le encanta al aficionado. Nos encanta a todos menos a los entrenadores. Sí, sí, sí. Que te metan tres goles y que te pongas dos veces por delante. Y de vuelta nada. Y que después, bueno. Claro. Pero bueno, esas cosas pasan también. Ahí está el golpeo de Agonei buscando arriba. No llega Samuel. Samuel que está muy desdibujado. Pero lo que comentábamos antes. Es que no está entrando un juego Aarón. No está entrando un juego Alex Congyu. Y Samuel que es un futbolista que viene de hacer el pasado fin de semana. Hice un partido tremendo en casa frente al Atlético del Paso. Y está muy desdibujado. No le llegan tampoco pelotas. Ni Samuel ni Caliche están recibiendo balones en campo contrario. Al final son los futbolistas que te pueden generar cosas. Que desequilibran. Incluyendo a Aarón. Y en campo contrario no están recibiendo balones. Con lo que el Unión Puerto ahora mismo está bastante cómodo. Bueno, juega hacia atrás con el aplotas para Teto. Teto que levanta la cabeza. Ahí va Paco Lasso a la recepción del cuero. Ha sido Teto quien juega para Amin. Amin escorado hacia la banda izquierda. Allí ya le va a salir al paso Samuel. El balón largo de Amin. Ojo porque ahí hay superioridad. Toca de cabeza. Chata hacia atrás. Y el balón se va a perder por línea de fondo. La intención era buena. De Chata hacia atrás ahora. Pero el balón se perdió por línea de fondo. Sacó rápidamente a Agonei. El cuero hacia la izquierda. Allí ya va a presionar Sandro. Esférico para Caliche. Caliche se va de uno. Se fue de dos. Ojo porque tiene junto a él de tres. Continúa Caliche. Ese es el juego de Caliche. Balón hacia quien hacia Aarón. Aarón. Ahora no encuentra nadie por la derecha. Quería combinar nuevamente con Caliche. Recupera Amin. Amin que la pone atrás. El balón para Cone. Cone escorado como lateral zurdo. Recorta. Viene para jugar con Paco Lasso. Gospéa Lasso con la zurda arriba. Toca con el pecho Rodri. La mata Iván. Juega. Pero se la ha entregado ahora Richard a Tibu. Se va a Tibu. Bien con la zurda. El morenito manejando. Deja para Chata. Chata busca el apoyo otra vez atrás de Tibu. Ha metido la pierna a Amin. Y el balón para el gran Tarajal. Lo que tú apuntabas, mister. Da sensación de solvencia. De futbolista. De pelotero grande ahí en el mediocampo. El morenito. La jugada previa a Caliche. Que roba la pelota. Sale en las típicas jugadas. Y le da la pelota a Aarón. Y Aarón la retiene. Demasía. Si se la vuelve a devolver. Que a Caliche le estaba llamando la atención. Se podía haber generado algún problema. Era lo que quería Caliche. Esa devolución rápida. Como apuntaba Michel Brito. Para tratar de salir a la contra. 33 minutos de partido. 12 para que concluya la primera mitad. Ahí está Alex Congiu. Muy desdibujado en toda esta primera parte. Balón ahora para Adargoma. Busca arriba Adargoma. Ventaja para Teto. Que toca de cabeza. Caliche que la vuelve a echar al piso. Juega hacia la izquierda para Ancor. Ancor que se va por esa banda izquierda. Continúa Ancor. Toca de primeras para Aarón. Aarón para Caliche. Caliche para Aarón. Ahora para Iván. Iván juega atrás para Adargoma. Adargoma tiene que buscar un compañero. Encuentra ahí a Iván en el centro. Vamos a ver qué se le ofrece. Nuevamente balón para Caliche. Que viene en una posición prácticamente como de medio centro. Tratando de organizar desde ahí el juego de ataques de su equipo. Otra vez el cuero para Caliche. Caliche para Aarón. Aarón para Caliche. Falta. Le entró por detrás a Min. Y mira dónde tiene que bajar Caliche a recibir para entrar en contacto con el cuero. Es un futbolista que si no tiene la pelota se aburre y se sale de zona a intentar buscarla. Y un futbolista muy importante. Para Aarón para Caliche es un futbolista diferencial totalmente. El cuero ahora para el guardameta. Agonei va a golpear a Agonei con pierna derecha. Busca arriba. La quiere echar de cabeza. Pero toca hacia atrás. Eso es dificilísimo. Porque lo único que puede hacer el delantero es prolongar hacia atrás. Y atrás no tiene ningún compañero. Y atrás no hay nadie. O sea que son jugadas de... Entregas prácticamente el balón al contrario. Mientras Aarón y Alex Congiu no cogen la manija del juego. El delantero siempre va a terminar en balones largos. Y al final es Héctor peleándose contra todos ahí. Fíjate que Caliche ahora mismo está incluso emblando a derecha. Intentando buscar algún tipo de solución. Que sea lo que quiere el míster. Y Alex Congiu se ha tirado un par de metritos para atrás para intentar sacar la pelota jugada. Y está más en la línea de Iván que por delante. Pues ahí saque de banda a la altura precisamente del banquillo. Donde se sienta Juan Carlos Ruiz García. Coca entrenador de Gran Tarajal. Juega hacia atrás Ancor. La pelota para Iván. Y va nuevamente para Ancor. Levanta la cabeza de primeras para Congiu. Congiu que la tocará para Aarón. Bien buena la triangulación ahora. Se equivocó Héctor. Perdió la pelota pero recupera Alex Congiu. Ahí se va Alex. Un quiebro dos. Juega Alex Congiu. Entrega bien la pelota Aarón. Aarón para Alex Congiu. Bien tocando ahora el equipo verde. El cuero para Carlitos. Carlitos para Iván. Iván que la ha hecho al césped. La ha hecho al césped del Vicente Carreño. Recuperaba Carlos. Y ahora es Amin quien se hace con el cuero. Quería hacerle un caño. ¿A quién? A Aarón. Continúa. Balón atrás. A Aarón que la va a poner buscando el segundo palo. Toca tetos de cabeza. Ojo al cuero que le cae a Caliche. Fuera del área. Se va Caliche. La va Caliche por la izquierda. La va a poner. Quiere picar la córner. Ha tocado en un futbolista. Tocó en un futbolista, claro, del Unión Puerto. Pero el colegiado indica saque de portería. Creo que ha sido la jugada, la ocasión. Bueno, no la ocasión. Sino la jugada en el minuto 36 de más toques del Gran Tarajal. La única vez que han participado a Aarón y a el Escondio. Y ya lo has visto, ¿no? Sí. Está claro que desde el momento que ellos participen. Parece que vemos otro partido. Le van a dar muchísima claridad al tema. Y que Caliche reciba la pelota en el borde del área es un problema muy grande. Claro. Pues minuto 36 de partido. La han tocado los centrocampistas. La tocaron los jugones y parecía que daba la impresión de que estábamos en otro partido. Juega ahora el Unión Puerto. Recupera el Gran Tarajal. Vamos a ver que parece que se anima. Se va por la izquierda. Ancor. Se fue de la marca de su par. Continúa Ancor. Ahí se va como un auténtico caballo. Recupera Teto para Sandro. Sandro que se va de la marca de su par. Continúa Sandro. Qué buena la zancada del centrocampista porteño. Se va en diagonal. Prácticamente recorre el medio campo. Pero ha interceptado. Ha cortado ahora el Gran Tarajal. Y ojo a ese balón de lo que era una jugada de ataque. Una jugada de contra. Y se convirtió casi en un saque de esquina favorable al Unión Puerto. Pero ahora ha despejado ya el conjunto verde. Balón para Caliche. En el centro del campo. Caliche se apoya. Se apoyó Caliche. En el delantero centro. En Figueroa. Y bueno, pues Caliche que está desde ahí tratando él de armar, de construir. Caliche toca dos balones y hace crecer a su equipo. Pues él ha salido de zona para intentar darle un poquito de claridad al tema. Alex Coniú saltado dos metidos para atrás y recibe más. Y... Fíjate como ahora... Eso no vale. Eso no vale. Ahora uno de los defensas, el que divide la pelota, mientras no se la den a los Alex Coniú, Aarón y compañía, tiene muchísimos problemas en la salida de balón. Ha tocado bien ahora con mucha calidad Alex Coniú de tacón entregando para Richard. Richard que se la pone para Carlitos. Carlitos para Caliche. Caliche para... Otra vez para Aarón. Aarón juega con Alex Coniú, que parece que en estos últimos compases de la primera parte está entrando más en juego, tocando más el cuero y cuando lo toca lo acusa su equipo. Balón para Ancor. Ancor arriba. Eso es para nadie. Eso es balón al contrario. Juega Teto. Levanta Teto la cabeza. Se la pone para Alberto en su carril. Ahora para Cebolla. Cebolla que le persigue a Ancor. Recupera a Alex. Falta. Recuperó Alex Coniú y falta. Cada vez que la coge el lateral y la quiere poner arriba, es balón. Balón para la detención. Sí, en Simancor tiene un problema que es diestro y estaba pierna cambiada. Y le cuesta muchísimo más generar un pase con criterio. Pero la clave está en que estos dos aparecen. Ojo, ojo, ojo porque está jugando Aarón. Aarón que se va de uno, se va de dos. Va a chutar Aarón. Corner. Lanzamiento de Aarón. Primer disparo a puerta del Gran Taraja. Al minuto 39 de partido. Tocó a un defensor y saque de esquina. Antes te comenté que Coca tenía que hacer algún tipo de variante para... ...para modificar el tema. Y creo que Alex Coniú se ha jalado un par de metidos para atrás. Y a partir de ahí Gran Taraja está empezando a tener el control del juego. Va a golpear ahora desde la esquina. El golpeo por parte de quién? El golpeo por parte de Alex Coniú con pierna derecha. Va a golpear Alex. Todo el Gran Taraja arriba. Balón buscando el segundo palo. Paradón de Paco. Hay gol pero no. Falta, indica el colegiado. Falta que ha indicado el colegiado. Pero vaya paradón, eh. Vaya paradón. Vaya paradón. Te comenté antes del inicio del juego de partido que el Gran Taraja en la estrategia tiene muchísimo poder. Y vemos como a Dargoma ha hecho un remate espectacular. Y Paquito ha hecho un paradón. Aunque la pelota al final terminó dentro. Pero bueno, es lo que habíamos comentado en un inicio, ¿no? 40 minutos de partido. Qué paradón de Paco Lasso a mano cambiada. El balón ya no servía. Estaba parado el juego. Estaba parado porque el colegiado había indicado estancias del asistente. De su asistente número 2. Falta de a Dargoma en el salto. Pero la falta ahí en un balón aéreo. Cuando llegan las torres, cuando llegan los de atrás. Yo no sé si ahí hay falta, no hay falta. O peligro, Pito peligro. Bueno, sí. Yo estoy seguro que si es al revés no pita penalti, ¿no? No, claro. Es lo que estamos diciendo siempre. Pero bueno, el fútbol es así. No es en este solo partido. Normalmente siempre que un delantero carga un poquito es falta. Y si es al revés, pues no pasa nada. Ahí saque de banda favorable ahora el Gran Trajal cerca del palo de córner. Estamos en el minuto 41 y medio de partido de esta primera mitad. El 0 a 0 en el marcador. Y parece que se ha espabilado ahora un poco el Gran Trajal en estos últimos compases. Sí, la verdad que sí. Ahí saque de esquina. Se espabila el Gran Trajal. Eso, bueno, pues espolea de alguna manera también a la afición. Que creo que gana. Gana la afición verde al azul en el día de hoy. Aunque también hay mucho naranja porque la base del Corralejo ha hecho el pasillo a los dos equipos de la máxima categoría aquí en Fuerteventura. A Gran Trajal y a Unión Puerto. Va a golpear a Alex Congy. Ubaló buscando el primer palo. Jugada de estrategia. Ojo porque llega el esférico de Aarón. Desde ahí había que finalizar el remate de Aarón por encima del travesaño. Pero ahí había que acabar la jugada. Sí, incluso el Unión Puerto no dejó a nadie arriba. Y Recha le preguntó a Coca si podía subir. Y Coca le dijo que ni se le ocurriera que se quedara detrás haciendo la cobertura defensiva. Estamos ya en los últimos compases de esta primera mitad. 43 minutos de partido. Todavía no hemos llegado al 43. Balón arriba. Aflojó un poquito ahora. No sé si es que aflojó un poco el Unión Puerto. O que dio un pasito hacia adelante. O como comentaba el míster. Un pasito hacia atrás. Que muchas veces es mejor dar un pasito hacia atrás. O dos. Que no uno hacia adelante cuando no tienes a nadie arriba. Alex Kongyu, como bien apuntabas, Michel. Se echó un poquito más atrás y empezó ya a funcionar el Gran Tarajal. No, ahí Cali que ha salido de su puesto habitual. Y está buscando otras referencias. Y aunque tácticamente puede ser un problema. Porque deja espacio vacío. Es un futbolista que está capacitado para eso. Y Coca quiere que haga esas cosas porque al final lo que le interesa a Gran Tarajal es que aparezca. Sea donde sea. Y creo que la jugada previa hace 10 minutos cuando Cali intentó salir con las pelotas atrás. Ha hecho que el partido empiece a cambiar y muy rápidamente a favor del Gran Tarajal. Y ahora es el Unión Puerto el que no triangula. Ahora está jugando Carlos. Carlos que se la pone para Arón. Recuperaron nuevamente. Tocaron de primeras. Vamos a ver porque ahí están las pelotas para Alex Kongyu. Se va Alex Kongyu. Levanta por encima. Toca de cabeza a Teto. Ha sido providencial el toque de Teto. Teto que empujó. Ha empujado Teto a Héctor Figueroa. El golpeo arriba. Vuelve a recuperar Arón. La ha echa al piso. El futbolista verde. Continúa Arón. Un recorte 2 para Alex Kongyu. Y ahora está dominando. Evidentemente está dominando. Está jugándola. Bueno pues los que llevan la manija siempre de los partidos. Desde el momento que apareció Alex por dentro y Arón. El Gran Tarajal ya juega otra cosa. El Gran Tarajal es el Unión Puerto el que juega directo. Y el Gran Tarajal que intenta tener el control del juego. Vamos a ver. Hay los dos centrales junto con el delantero. El delantero es que se pega hasta con los asistentes. Sí. El delantero. ¿Qué pasó hoy? Hay falta. Metió la cabeza a Chata. Yo no sé si hubo tanto pan como queso o qué. Pero es que el delantero va... Si hace falta ir con el asistente número uno va al choque con él. Sí. La verdad es que Rodri es un muy buen delantero. Solo falta saber si cuando la tenga la mete dentro. Exacto. Pero la verdad es que la pelea... Si después de lo que hace como la pelea y tal. Cuando la recibe la juega bien y la mete dentro. Yo creo que no estaría aquí entonces. Bueno. Vamos a ver si le encontramos algún pero. Vamos a ver porque hay falta que va a votar el Cebolla. 44 y medio ya de partido. Puede ser la última de esta primera parte para que golpee el Cebolla. Junto con él también se encuentra... Ahí está Sandro. Puede ser Sandro a pie cambiado. Quien golpeó bien el Cebolla. Uno de los dos. Se va Sandro. Y va a ser el Cebollita el encargado de efectuar el golpeo. Minibarrera de dos futbolistas. Ahí están Alex Congiu. Junto con el capitán Caliche. Golpeó con pierna izquierda de Cebollita. Buscando el segundo palo. Gol. Gol, 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 gol. Gol del Chata. Marco Chata de cabeza en un balón al segundo palo. Quedó estática la defensa del equipo cangrejo. Pasividad total y absoluta en la zaga del Gran Tarajal Remató a placer y yo creo que remató hasta mal Prácticamente con la cabeza y el hombro Pero vale todo porque ha marcado la Unión Puerto, Mister Pues sí, la verdad es que un fallo de marca espectacular Demasiado espacio, remató, incluso la podía haber hasta bajado Yo creo que es un error defensivo tremendo del Gran Tarajal Y como habíamos comentado una vez al principio La estrategia puede definir los derbis y así ha sido Bueno pues ahí está el primer gol del Unión Puerto Fallo estrepitoso en la defensa del conjunto Visitante totalmente libre de marca Chata a placer Remató para batir al guardameta con él Cuando a punto, a punto de llegar al término de la primera parte Los primeros 45 minutos Juega Caliche, se va Caliche de uno, de dos Quiere irse por izquierda, se la pone para Ancor Vamos a ver si va a llegar Ancor No ha llegado Ancor ante la marca de Alberto Y el balón que se pierde directamente por la línea de banda Para que la ponga en juego el equipo azul Esto va a cambiar, tiene que cambiar evidentemente Sí, 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 lógicamente Ahora Cali le dice a Ancor que por qué no sube La verdad que hay un espacio de Pero claro, Ancor está jugando a pierna cambiada Y le supone un peligro Yo creo que Ancor está La opción de Coca para el tema de Sandro Vamos a ver por qué va a recuperar nuevamente Richard, ahí está en línea defensiva Richard que la quiere poner arriba 46 minutos ya de partido Toca de cabeza del balón hacia atrás La puede controlar Caliche Deja que salga la pelota Para hacer el saque efectivo desde la banda Juega para Arón Arón el piquito del área Toca nuevamente para Caliche Muy difícil salir de ahí Dos, tres Dificilísimo Balón para quién Balón para Alberto Pero se la lleva Iván Iván que la quiere poner Recupera Teto Teto golpea arriba Zona de nadie Balón que se pierde por línea de banda Sacará por lo tanto el gran Tarajal Esto está a punto de finiquitaria Esta primera parte juega Arón Arón para Arón que trataba de jugar ahora para Caliche Recupera, mete la pierna a Dargoma Hay falta de Dargoma Ojo porque ya tiene una cartulina amarilla Se va Alex Congiu Continúa Alex Congiu Balón hacia la derecha Para Samuel Samuel que la pone buscando el primer palo Toca de cabeza hacia atrás Rechaza Como buenamente puede ahora El equipo local Le unió un puerto Y ojo a ese balón largo Ojo a ese balón largo Buscando al Chata Sale a con él Y mete la pierna Y el balón se va Directamente por línea de banda Va a haber cartulina amarilla Vamos a ver para quién Posiblemente para el técnico local Sí Cartulina amarilla para Miguel Santana Tarjeta amarilla Algo lo habrá dicho O antes pegó una patada a un bote No lo sé Santana vio los partidos muy intensamente Sobre todo Un partido como un derbi Está Está súper motivado Es normal Va ganando Y bueno Seguramente que algo le diría al árbitro Ahí saque de banda favorable Al Unión Puerto El balón buscando esa banda izquierda Buscan a Rodri Deja a Richard Que el balón se pierda por línea de fondo Para que saque ya el equipo Visitante El Gran Trajal Recuerden Gana el Unión Puerto Desde el minuto 44 Fin de los primeros 45 minutos Ha finalizado la primera parte Ha finalizado los primeros 45 minutos Aquí en el Vicente Carreño Mister ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya De esta primera mitad De esta primera parte ¿Qué se puede decir? Bueno Un partido típico de derbi Yo creo que Las jugadas estrategias Lo que habíamos comentado Una vez al principio Podían definir el partido Y de momento así es ¿No? Una falta prácticamente tonta Que hace el Gran Trajal En lateral de banda Se entran y remata El Chata Que no es su fuerte Es que remató Remató como encogido ¿No? Remata pero absolutamente solo Dentro de la área pequeña Entonces que es un error La rafal de la saga De Gran Trajal Y bueno Les toca remar Y en los últimos minutos Por el partido Se volvió un poquito loco Y bueno Vamos a ver Que es lo que plantea Ahora mismo Coca para intentar Solucionar esto Y bueno Le toca a él Mover ficha Dinamita tiene ahí En el banquillo Sí Bueno Tiene en el campo también Tiene el campo Sí Él tiene recursos Como para darle vuelta Al marcador Y Santana tiene recursos Como para intentar Buscar el segundo Son Ahora mismo Santana empezó muy diezmado Pero ahora mismo Tiene una plantillita Mucho más curiosa Y Coca tiene muchísima Muchísima Artillería ahí Como para Variar por dentro Variar por fuera Y intentar generar ocasiones Que al final Es lo que A Gran Trajal le gusta A Gran Trajal es un equipo Que si te está generando Te entuye Y si no te está generando Pues muchas veces Pasan fatiga Entonces Yo creo que Ahora mismo Querrán hacer algún cambio Para cambiar la dinámica De Gran Trajal En la primera parte ¿Tú crees que esta segunda mitad Va a tratar el Gran Trajal De salir a tocar la pelota O va a buscar nuevamente El juego directo? Vamos a jugar un poco a Divinos Hombre Yo creo que si Sigue jugando fútbol directo Es el fútbol que prefiere El Unión Puerta Que lo estaba esperando Además Si para hacer fútbol directo Pues lógicamente Alex Kong Y Yerón Sobran en el equipo Yo creo que son futbolistas De balón al pie De intentar buscar profundidad Y sobre todo Que construyan ellos Y sobre todo Que Caliche aparezca Porque Caliche al final Es el jugador diferencial De este club Y del que Y que Gracias.